Como cada semana, Gaby nos seguirá mostrando tips para ser un anfitrión estrella. En esta ocasión nos muestra cómo preparar unos deliciosos appetizers. Se acerca la época de fin de año y vienen todas esas reuniones familiares que tanto me encantan. Hoy les voy a enseñar cómo preparar un delicioso appetizer fácil y rápido de hacer para que puedan disfrutar con todos sus amigos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos y nueces. ¡Disfrútenlo! Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos. Acompáñenme a ver cómo hacer el paso a paso de un tronco de queso crema relleno de frutos secos.